Renier Pachón, alcalde electo de Aguazul, se compromete con un gobierno serio y responsable. El arquitecto Renier Pachón ha sido el triunfador en Aguazul, arquitecto, completamente feliz, contento del triunfo. Muy satisfecho Wilson, un saludo cordial para todo el Casanare, para la comunidad de nuestro municipio de Aguazul. Sí, muy contento, gracias a esa labor de todos los grupos de trabajo, los coordinadores, la estructura de la campaña. Por supuesto, esa valiosísima ayuda de esta gran mujer, de mi esposa, que estuvo como siempre en todos los escenarios, hombro a hombro, apoyándome. Empieza una nueva etapa para Aguazul, una responsabilidad muy grande, pero tengan seguro, aguazuleños, no seremos inferiores a esa responsabilidad. Ministri Salas es la esposa, ¿cómo recibe usted el triunfo? ¿Fue pesadita la campaña? Pues sí, sí, un trabajo arduo, pero satisfechos y agradecidos enormemente con toda la comunidad aguazuleña por ese gran respaldo que dieron el día de ayer. Arquitecto, ¿qué sigue ahora? ¿Ajustar obviamente el gabinete, conocer más cómo queda el municipio? Sí, claro. Vamos a estar muy pendientes para poder engranar con el actual gobierno municipal hacia el 15 de noviembre, poder tener definida nuestra comisión de empalme y empezar a hacer todo lo necesario para tener conocimiento pleno de la situación actual de muchos equipamientos urbanos, muchas situaciones que son indispensables para iniciar un gobierno desde el 1 de enero con pie de derecho. ¿Cómo recibe el triunfo de un aguazuleño? Por primera vez, Aguazul tiene gobernador. Un privilegio enorme, una bondad de Dios lo que ha sucedido, nos va a ayudar muchísimo. Tener un nuevo gobierno departamental y más en cabeza de un aguazuleño, nos va a abrir puertas en todos los escenarios. Confiamos plenamente en Alirio Barrera, que sé que con su sentir como aguazuleño, se va a poner la camiseta y nos va a ayudar a sacar esos proyectos de progreso y desarrollo para nuestra comunidad. ¿Qué mensaje le entrega a su esposo ahora que inicia un trabajo más pesado? Pues decirle a mi esposo que vamos a trabajar fuertemente, que va a contar con una gestora social, con una mujer que ha estado al lado de él y que va a seguir estándolo, haciendo ese trabajo en equipo, un trabajo férreo para toda la población vulnerable de nuestro municipio. ¿Y alcalde electo, qué le dice a su esposa? No, a mi esposa, tenga paciencia, más de la que ha tenido, por Dios, es mi polo a tierra. Yo tal vez soy muy impulsivo, muy, no sé, activo, muy impulsivo. Y ella ha sido mi polo a tierra, la que me tranquiliza, la que me va guiando el norte. Es fundamental la presencia de mi esposa, todo mi reconocimiento, mi afecto, mi amor, mi gratitud, porque no solamente es la madre de mis tres hermosos hijos, sino que es la pieza fundamental de este proyecto político. Aquí está el que muy gentil. A usted Wilson, a la Chivas, a Wilson también, a Marcela. De verdad, mil agradecimientos por ese trabajo arduo, a la persona que nos lideró todo lo de los medios, a mi amigo Julio Vargas, un reconocimiento especial por esa labor importante, por llevar ese mensaje a todos los aguazuneños. Mil gracias. Muy gentil, a la arquitecta igualmente, a doña Estriz Salas, el alcalde electo de Agua Azul por el partido de la U, el alcalde de Darío Pachón, dice que va a trabajar en unión con Alirio Barrera, el gobernador electo de Casanar.